Las risas, la felicidad, la confianza, segregan en nuestro cerebro endorfinas. Disfrutar de lo más simple, vivir la vida con quienes nos importan y aprovechar el momento es inteligente. Nuestro cerebro con sus millones de neuronas interconectadas funciona igual que un chip, solo hay que saber cómo programarlo. Saca a pasear tu mejor sonrisa, olvídate de la vergüenza y simplemente disfruta. Porque para el resto de cosas ya estamos nosotros, usa tu chip inteligente.